Bien, iniciamos entonces con información nacional y específicamente tiene que ver con la decisión que han tomado los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Es una decisión importante y vamos a tener los detalles con Lourdes Arana. Así es compañeros, buenas tardes. Y es que surge información desde la Corte de Constitucionalidad. Una fuente cercana al máximo tribunal ha informado de que se declaró sin lugar la inconstitucionalidad presentada en contra de la ley orgánica del Ministerio Público, la cual buscaba dar la potestad al presidente de la República de destituir al fiscal general. Importante mencionar que fueron varias peticiones las que fueron ingresadas y se unificaron en una sola. Y durante este miércoles, a partir de las nueve de la mañana, el Pleno de Magistrados se reunió para conocer dicha inconstitucionalidad, llegando a la resolución de declararla sin lugar. En ese sentido, importante mencionar entonces que no se podrá o no tiene potestad el presidente de la República para poder destituir o remover de su cargo al fiscal general de turno. Es parte de la información que surge de último momento y con ello yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Información importante que nos traslada entonces Lourdes Arana de la decisión que se habría tomado en la Corte de Constitucionalidad.